¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acción no, joder! ¡Acción! ¡Acción de la radio y pon música! ¡Qué bien suena! ¡Dios mío! ¡Acción! Necesitamos unas vacaciones ya. ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Acción! 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 No me estás soltando el brazo. ¡Ayúdame, Johnny! ¡Ayúdame! 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 ¡No, no! ¡Tranquilo! ¿Pero ni tal vosotros? ¿Joder? ¿Se puede sentirme? Nada, no. Suelta, hombre. Déjame y tal. Un poco de tal. Un poco de tal. Déjame, déjame. Sujétame el brazo que se me va y tal. ¿Qué pasa? Algo me tira del brazo. Y nada, es que hay problema. Me cierran tu brazo y haces... ¡pum! Y ya está. Porque no me cierran el brazo. No, voy a tomar por el otro lado el ángulo cuando coge y tira. y tal, porque si no, toda la vez... Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar, por favor. Acción. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Hay que decir que se te mueve solo. ¿Algo me está poseyendo? No sé, tío. Sujétame el brazo. Tranquilo, que esté sujeto. Sujétame el brazo. Tranquilo. Estoy muy erótico. Venga, hombre, que está... Uy, este plano te hace estupendo. A ver, gira la cabeza. A ver, venga. Ese plano, hombre. Con esa cara así parecía algo y todo. Ya no sé. ¿Por qué crees que ponía cara? Claro, venga. Ponte más cerca. Acción, venga. A ver, acción. Acción. A ver, acción. A ver, acción. A ver, acción. A ver, acción. Esa es. Cierta, salta aquí. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Así. Eso es. ¡Fuerza! 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 ¡Venga, vale! ¡Fuerza! Este es Buñuelo. ¡Pol! ¡Cuidadín! No puedo. ¡Pol! ¡Arriquitriquipol! ¡Arriquitriquipol!